Hola Miguel, buen día. Buen día, Danilo, ¿cómo te va? Gracias por habernos atendido. No, no, está bien, por favor. Bueno, ¿lo escuchaste a Montero? Sí, no, Danilo, yo estaba en asamblea en el playón, yo tenía a las 10 de la mañana para que estaba en una asamblea y estábamos en una asamblea con los compañeros y compañeras. Bueno, derivó en nuestra consulta a él, porque esta mañana habían aparecido algunas pegatinas en la municipalidad con algunos scratches hacia su persona, por eso fue que lo consultamos y en la nota hizo varias declaraciones relacionadas a muchas cosas, incluso hasta sospechas de que esto podría llegar a venir hasta incluso de ATE y también hizo declaraciones sobre el gremio, sobre su paso por el gremio, sobre lo que él está viviendo, nos contó que su hija en el jardín de infantes, le habían dicho algunos compañeros que su papá era chorro, hasta incluso esto generó en un momento que se quebrara su voz, prácticamente al aire todos fueron testigos, y una parte también del relato que señala algo sobre por qué él deja el gremio. Quiero hacértelo escuchar, te estoy resumiendo un poco lo que fueron estos 30 minutos de entrevista para que después lo analicemos, ¿te parece? Sí, bueno, que yo sí, también. A ver. Pero yo de Miguel Mosse tengo un montón de cosas para decir, y por eso mismo también yo me fui del gremio de ATE, y ellos van a decir que ellos me echaron, porque es lo que ellos dicen, pero si vos vas y preguntás a Claudio Rojas, por ejemplo, que estuvo de secretario adjunto, él también renunció, y si vos vas y le preguntás a Alejandra Roldán, también que fue secretaria adjunta, y ella también renunció, y habría que preguntarle por qué renunció. ¿Y por qué renunciaron? Por un montón de cosas, por un montón de cosas, por manejos turbios que se daban, en el momento que yo estaba, y voy a hablar por mí, siempre hubo faltantes en el gremio. ¿Faltantes? Sí, siempre hubo faltantes. Entonces, por esa misma razón... ¿Pero faltantes de qué? ¿De plata? Sí, sí, y tengo pruebas de las fichas que yo renuncié. Dinero que se mandaba de ATE Central, que retiraba gente, y el responsable principal que retiraba el dinero era Miguel, y plata que tendría que haber ido al sindicato, y no estuvo, esa plata no estuvo. ¿Me entendés? Entonces, cuando yo puse el grito en el cielo, sea el motivo que sea, había gente que me había apoyado, y había otra gente que no me había apoyado. ¿Por qué no lo llevaste a la justicia esto? ¿Por qué? Porque cuando vos llevas a la justicia, en este caso, yo tenía que denunciarlo en ATE Central. Cuando vos tenés, en cierto sentido, un aparato político, ¿qué quiere decir? Que el aparato político pasa en lo partidario, pasa en lo gremial también. Cuando vos tenés un aparato político, el secretario general, por así decirlo, siempre tiene la de ganar. Entonces, por ahí hay cosas que no se hacen ver, o no se dejan ver, o no sé qué motivo. Eso es una parte de lo que decía José Montero esta mañana. Sí, la verdad es que no lo entiendo. Primero, te voy a decir, te voy a dejar claro, nosotros no tenemos nada que ver si hubo o no hubo, o qué tipo de pegatina, porque sinceramente ni siquiera la vi. Nosotros cuando ponemos algún cartel o alguna información o algún tipo de cosas así, la ponemos con los rótulos de ATE, es decir, con los logos de ATE y CTA, y la firmo yo al pie. Estoy muy responsable cuando yo saco algo al aire, tanto sea por una radio o por pegar un cartel. Yo, si lo hago de mi parte de acá, como representante del gremio, lo firmo. No dejo nada sin firmar. Y no hablo acusaciones si no tengo pruebas. Así que, yo creo que acá el compañero está... Otra de las cosas que te quiero ratificar, nosotros no echamos a los compañeros de ATE. Desde que está nuestra administración, ningún compañero puede decir que fue echado, ni por mí, ni por ningún delegado. Al contrario, yo quiero que los compañeros se queden y que se discuta acá internamente cualquier problema o cualquier duda que ellos tengan. Y si me tienen que decir las cosas que me las digan en la cara, si tengo respuesta se las voy a dar y si no tengo respuesta veremos qué tipo de cosas son. ¿Quién hizo el escrache? No, la verdad que ni idea. Sinceramente no sé ni cómo está hecho el escrache. No sé qué es. Si es una foto, si son palabras... Aparecieron tres fotos, son tres carteles que aparecieron pegados en el playón de la municipalidad, por lo menos nos confirmaron, donde hay una foto que aparentemente esa foto la había publicado un medio en una nota periodística y luego un recorte de otra foto donde se la puede ver a la intendente municipal junto a su familia que creo que había sido una cena que había tenido con Bullrich y la cara de Bullrich la suplantaron por la de Montero. Sí, bueno, está bien. Está bien, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que tiene una computadora puede hacer el trabajo. Así que no, no... Eso no quiere decir que lo haya hecho Ate o lo haya hecho Miguel Monsi o lo haya hecho quien no... quien me haya hecho, qué sé yo. No sé. ¿Y por qué él sospecha a ustedes? No, no, ni idea. A ver, yo no te lo puedo decir eso porque no sé. No sé por qué... ¿Será porque está descontento que no firmamos un acuerdo que firmó? No sé, la verdad que... Acá... La verdad que son todos comentarios de pasillo, estas cosas y no nos basamos con eso. Y con respecto a lo que dice él de faltantes, la misma pregunta que le hiciste a vos se la haría yo. ¿Por qué no lo denunció en un momento que él notó el faltante? Aparte, no tuvimos esa discusión con él. No tuvimos. ¿Tuvimos discusiones? Sí. Discusiones internas, de comisión directiva, donde uno tenía una forma de conducir y otro tenía otra forma de conducir. Siempre en comisión directiva se aprueban o no se aprueban con los compañeros que estén en reunión y se gana lo más apoyado o lo mejor votado. Es así. Si yo tiro una moción en comisión directiva y los compañeros de comisión dicen, no, Miguel, te has equivocado, no vamos a aceptar lo que vos estás diciendo, bueno, me tengo que guardar y decir, bueno, votaremos la del otro compañero. Y listo. Es el sistema de trabajo nuestro. Siempre trabajamos así. Y con respecto a los números creo que también se equivoca porque nosotros desde que arrancamos y desde antes también, del tiempo que estaba René, siempre se presentó balance en ATE todos los años hecho por escribanos y después se lleva a rubricar en aquel tiempo se llevaba a San Nicolás y ahora se lleva a ATE Central donde los escribanos se certifican de balance. Así que yo no creo que ni un contador de acá ni un contador de ATE se va a poner en juego su título porque Miguel Mosse se le atajó a ser un faltante en una cuenta. Creo que ninguno, ninguno va a hacer eso. Nadie va a poner su título en juego si hay un faltante de dinero. Nosotros presentamos balance estando con Superhabil o estemos empatados o estemos por debajo. Siempre presentamos balance y está justificado el porqué en el balance. Así que yo quisiera que estas cosas si él tiene sus pruebas como dice que tiene pruebas o que él cuando estuvo acá o que eso él estuvo el paso de él fue muy corto y nadie lo echó. Nadie lo echó. Él se fue, no participó más y después presentó renuncia. Nadie lo echó de ATE. Miguel, basándonos en esto que vos decías recién de las soberanías que tienen las asambleas, digo, ¿por qué se generó entonces tanta discusión con relación a que haya aceptado el SOEM el acuerdo paritario y ustedes no? Porque digo, la posición es totalmente distinta de un gremio con otro, pero ¿por qué digo hoy? Porque da todo a pensar de que el haber aceptado ese acuerdo con el Ejecutivo ha terminado desatando toda esta polémica hasta incluso con esto de estas pegatinas de esta mañana. Mirá, nosotros las asambleas que fuimos dando en ningún momento nos dio para aceptar el acuerdo. Nosotros no es que no tuvimos asamblea, nosotros tuvimos asamblea general que fue la que se hizo en el playón municipal donde habían, te puedo decir que había un gran grupo de compañeros y compañeras, te puedo decir que me puedo arriesgar a decir 150 mínimo y donde no se aprobó y la propuesta que trajo el Ejecutivo, la única diferencia que había era un 2% más al básico, es decir, de un 10 pasa de uno en 12, después no había otra propuesta, así que y nosotros eso caminamos área por área e hicimos asamblea, es decir, vos caminas, no es caminar área por área y le vas preguntando che, te parece, no, nos juntamos a los compañeros y compañeras, grupos de compañeros, es una asamblea, entonces, las asambleas que nosotros dimos no nos dio y la asamblea que él hizo, la hizo en su gremio con un grupo para nosotros reducido de personas, no contempló la mayoría de los compañeros, entonces, no la aceptamos como valedera como para para voltear la asamblea anterior hecha en el playón, para nosotros no, porque el playón fue hecha con afiliados del gremio municipal y gente que no era afiliada, entonces, creo que tiene más fuerza esa asamblea que la que él la puede haber hecho, entonces, él estaba de acuerdo a firmar que sea responsable de la firma, pero no levantar todo este circo mediático que no tiene ningún sentido, él mencionó también que ustedes han estado charlando con los jubilados en estos últimos días, por supuesto, tenemos compañeros afiliados y los que no son afiliados también vinieron acá a reunirse con nosotros, porque él hizo referencia puntualmente a dos personas que fueron funcionarios de la administración de Carosi que estaban descontentos con esas asambleas, también mencionó al ex secretario general Quique Decio donde, bueno, él lo atribuyó a que todo esto era también de alguna manera una operación política. No, Quique Decio, no sé qué tiene que ver en Quique Decio. La verdad que no sé. Nosotros vimos asamblea con los jubilados, no estaba Quique Decio, no sé si es por eso, no sé, pero no entiendo la verdad. Confunde todo. Quique Decio no estaba en la asamblea de jubilados, habían compañeros municipales que sí son jubilados, y bueno, estamos tratando de luchar con ellos también para ver si le podemos mejorar su situación, ¿no? Ahora, cuando se levanta un manto de sospechas de estas características, digo, tampoco es beneficioso para nadie, ni para ustedes, ni para él tampoco, digo, primero y principal porque un escrache también daña a la moral, sobre todo con lo que también dijo, ¿no? Que su hija de cuatro años le preguntó eso a una criatura que le hayan dicho en un establecimiento educativo, creo que como padre también obviamente se siente afectado en su honorabilidad, pero esto tampoco, digo, de montar un manto de sospechas por sobre otro gremio, cuando hay una posición totalmente distinta entre unos y otros, me parece que no les beneficia a nadie, Miguel. Yo no entiendo lo del manto de sospecha, nosotros no montamos ningún manto de sospecha, y no tenemos absolutamente nada que ver con la hija de señor Montero, yo ni loco me voy a poner a hacer un problema donde está la hija, ¿qué tiene que ver la hija de Montero? Bueno, lo que nos ha ratificado en la mañana de hoy es que su hija concurre en un establecimiento educativo, donde también concurren de otros empleados municipales, y le mencionaron eso, porque lo que dice es, bueno, esto evidentemente la casa se charla, los chicos se escuchan. Sí, pero a ver, no tiene nada que ver con este tema, nosotros no fuimos a molestar a ningún jardín ni a ninguna empleada de jardín, no tenemos nada que ver, vamos a perseguir a la gente y a los chicos, las criaturas, yo también tengo hijos chicos, que estamos todos locos, estamos hablando de cualquier cosa ya. No, no, estamos equivocados, vamos a ubicarnos dentro de la realidad, Danilo, acá para nosotros hay un acuerdo que está mal hecho, no es que está mal hecho, es legal el acuerdo, pero que no conforma o no contempla a todos los trabajadores por igual, hoy lo dije en la asamblea, ¿cómo nosotros no vamos a querer que la gente de 30 horas tenga un sueldo digno? Pero, por favor, que tengan el mejor sueldo del mundo, todo el mundo, si los de 30 horas tienen un muy buen sueldo, por consiguiente los de 44, 48 horas van a tener el mejor sueldo, es lógico que queremos que tengan el mejor sueldo, a ver, pero, a ver, cuando uno va a resolver aumento salarial, está resolviendo, no solo con sus afiliados, sino está resolviendo para todo el personal municipal, entonces tenemos que tratar de ver de que todo sea equitativamente como tiene que ser, no es solamente equitativo porque solamente le elevamos a los que menos ganan, le tenemos que elevar a los que menos ganan, por supuesto que le tenemos que elevar a los que menos ganan, pero también en forma correlativa tenemos que seguir aumentando las jornadas horarias, a ver, la discusión es esta, si vos en una misma categoría, sobre una misma categoría, supongamos la 2, la 2, de 30, tenés 35, tenés 44 y tenés 48 horas semanales, desde ya que el ejecutivo está pagando mal, porque está pagando a 30 y 35 con una misma categoría, un personal administrativo que está pagando el mismo sueldo, entonces ahí ya tenemos un desfasaje y del otro desfasaje que hay que vos a medida que corres por las jornadas si te vas a la de 44 y la de 48 en una misma categoría le bajan el valor hora que produce el monto fijo produce más atratamiento no respeta ni jornadas ni respeta el escalapón en eso estamos en desacuerdo que después nosotros fuimos también el último día de negociación fuimos a ver si podíamos entrar a discutir un poco más de plata que por eso fue el pedido nuestro de elevar el monto fijo y elevar la suma que se iba a pagar se iba a trasladar a básico como porcentaje pedimos que eleven las dos cosas sí pedimos que pero eso es en materia de discusión para ver si ya estaba todo cerrado ¿cómo ya estaba todo cerrado? estaba todo cerrado no aceptaron nuestra moción no le dieron ni siquiera le dieron bolilla pero estaba cerrado con un tal y acuerdo con el sindicato municipal ¿quién firmó? yo no hay que hacernos cargo de cada uno de lo que hace no es que estamos acá yo no es que a ver qué gano venir a vos llenarte la cabeza tirar un montón de cosas al aire y no es así yo te estoy diciendo lo que pasó aparte con qué necesidad de cerrar un acuerdo cuando recién se terminaba la concesión obligatoria recién se acababa de terminar la concesión obligatoria recién empezaba la lucha de los trabajadores no sé si te das cuenta de la importancia que tuvo eso la dimensión que tuvo eso nos negó hasta la lucha hoy estamos luchando de una forma muy despareja con un acuerdo cerrado y con compañeros que tal vez también inclusive hasta se encuentren cansados y se resignan a percibir lo que están percibiendo ¿me entendés? nosotros vamos a seguir en la lucha vamos a seguir definiendo los intereses de los trabajadores vamos a mirar por todos los trabajadores municipales no por una sola jornada o por solamente el que menos gana queremos que el que menos gana gane mejor pero queremos que ganemos todo proporcionalmente como debe ser y vamos a seguir en la lucha porque hoy la asamblea votó de seguir en asambleas permanentes y si viene la semana que viene un paro nacional vamos a proponer a los compañeros parar porque no estamos de acuerdo con esta manera de manejar las condiciones de los trabajadores aguardame un minuto porque está en la otra línea José no quiero hablar con José no quiero me llamó de delincuente que se arregle con la justicia no quiero hablar con José que vaya en la justicia y presente sus cosas en la justicia yo circo con él no voy a hacer pero no es ya que está la posibilidad de que los dos puedan hablar públicamente no hay ninguna posibilidad más con José me llamó de delincuente me llamó delincuente no hay posibilidad con José perdoname pero es así pero no querés ni siquiera escuchar a ver qué tiene para decir no me interesa que vaya a la justicia a decir lo que te dijo como que lo digan ante la justicia y que sea la responsable Miguel y no crees que se hizo este debate por lo menos que la gente tenga la posibilidad de que entre los dos se respondan al respecto lo que él dice son denuncias tiene que denunciar ante los entes que representen a la justicia que vaya a la justicia si él tiene prueba de lo que dijo que vaya a la justicia y yo tengo mi derecho de defenderme que vaya a la justicia que venía o no te dejo un saludo gracias por habernos atendido no, gracias a vos Daniel un abrazo grande Miguel Mossi secretario de Ate bueno queríamos José está en línea lo voy a saludar por supuesto porque también ya que está en comunicación le agradecemos bueno José no, no, no no quiso Miguel responderte vos habrás escuchado este último tramo de la nota sí, sí lo escuché Danilo bueno es su manera de pensar la respeto pero no la comparto yo tengo que escuchar lo que dicen nuestros afiliados y los afiliados decidieron de esa manera entonces vuelvo a repetir lo entiendo respeto su opinión y la de sus afiliados pero no lo comparto ¿por qué? porque hoy nosotros somos el SOEM y nosotros estamos representando a nuestros afiliados y nuestros afiliados ya dijeron que eran lo que se votaba y bueno eso fue lo que se transmitió después en secretaría de trabajo ni un punto más ni un punto menos textuales lo que se había lo que se había emocionado acá fue lo que se aceptó y lo que se firmó él dijo que el sindicato Ate no tiene nada que ver con los esclaches de esta mañana me parece bárbaro esperemos que no que no sea así alguien ha ido porque si bien el ingreso es para para gente de la municipalidad y de los de los contribuyentes hay sectores puntuales dentro de la municipalidad que lo conocen solamente los empleados municipales entonces a ver alguien tiene que haber sido y evidentemente hay hay gente de por medio y algunos que se han dedicado como en otras oportunidades a hacer otro tipo de escrache lo han hecho de esta manera ahora y eran del gremio de ellos así que ellos lo van a negar es entendible pero bueno esperemos que esto termine termine de una vez porque yo sinceramente yo me quiero dedicar a trabajar para para nuestro sindicato para nuestros afiliados y sinceramente ya estoy estoy cansado de estar discutiendo y más que nada tirarme contra contra compañeros de trabajo porque la verdad que yo reacciono ante los ataques porque una cosa es tener diferencia que eso lo podemos discutir en cualquier mesa o lo que sea pero ya llegar a esta instancia a mí me perjudica y mucho y entonces hace que que salga lo peor del ser humano en este caso yo digo que la reacción nuestra es una miseria humana entonces yo no quiero reaccionar de esta manera porque no me gusta y no es una esencia mía pero lamentablemente cuando ya llega a a que mis hijos hablen ciertas cosas lamentablemente reacciono de la peor manera te mando un abrazo gracias por gracias Danilo muchas gracias a vos gracias